Esta mujer atraviesa un verdadero drama. A su esposo le diagnosticaron cáncer de colon. El paciente requiere con urgencia un traslado a la ciudad de Bucaramanga, pero hasta el momento, la EPS a la que él está afiliado no ha autorizado dicho procedimiento que aparece en la orden médica. Mi esposo presenta un cáncer de colon. Estoy aquí porque me le hicieron una remisión para Bucaramanga y hasta el momento Comeba no se ha pronunciado con nada. Me tocó entutelar, tampoco se ha pronunciado con el juzgado. La enfermedad con el paso de los días ha ido acelerando el deterioro del hombre de 36 años. La remisión para Bucaramanga se la dieron hace 20 días. El médico se la dio prioritaria por lo mismo, porque mi esposo está muy deteriorado. Mi esposo pesaba 100 kilos, ya mi esposo está en 70 kilos. Ha perdido 30 kilos. Por favor, señores, necesito que me remitan a mi esposo. La mujer hizo un llamado a la entidad de salud. No me han autorizado el traslado porque dicen que tienen que hacer una cotización y esa cotización dura 45 días. Yo no puedo esperar 45 días. A mí me ha tocado hacer actividades, me ha tocado hacer una cosa y la otra para poder pagar lo que ha sido exámenes para mi esposo, ecografía, endoscopias, todo. Me ha tocado pagarlo porque si me pongo a esperar por medio de la EPS, ya mi esposo, quién sabe, ya Dios no lo quiera, se me hubiera ya ido ya. Esta familia también está a la espera de la respuesta a una tutela interpuesta hace 20 días que les ayude al traslado de su ser querido a una atención de cuarto nivel para su recuperación.